Queremos usar el orden de operaciones para simplificar la expresión. Las instrucciones también pueden decir evaluar la expresión dada. Entonces tenemos 9 más 8, dividido por 2, más 7 por 3. Ahora, hay 4 pasos para el orden de operaciones que se detallan a continuación. En realidad, podemos omitir los primeros dos pasos, porque observe como en el paso 1, nuestra expresión no tiene ninguna paréntesis o símbolos de agrupación. Y en el paso 2, nuestra expresión no contiene exponentes. Mirando el paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Y luego, paso 4, sumamos y restamos de izquierda a derecha. Entonces, para comenzar a simplificar, queremos multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Mirando nuestra expresión de izquierda a derecha. Primero queremos encontrar este cociente y luego encontrar este producto. Simplificando, tenemos 9 más, 8 dividido por 2 es igual a 4. Entonces tenemos más 7 veces 3 es igual a 21. Nuestro último paso es sumar y restar de izquierda a derecha, pero observe como solo tenemos suma. Entonces, de izquierda a derecha, 9 más 4 es igual a 13. Entonces tenemos 13 más 21, y 13 más 21 es igual a 34. Entonces la expresión se simplifica a 34, o tiene un valor de 34. También verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Para verificar esto en la calculadora, simplemente ingresamos la expresión original. Entonces tenemos 9 más 8, dividido por 2, más 7 por 3, y luego entra. Observe cómo esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.